Acá estoy con mis amigas hermosas yendo a Koli, el parque nacional, uno de los más grandes de Finlandia. La vista es obviamente como siempre, mucho lago, mucho bosque, muchísimos pinos. En Koli paramos a comer en este lugar que era muy 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 bonito. Fíjate, está decorado como si fuera una casa de los años 30, años 50, típica finlandesa de esa época. Las cortinas, las dobles ventanas son antiguas, así que era un lugar muy 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 bonito y se come muy bien. Bueno, estamos en Koli National Park. Es un parque nacional que lo único que tiene es camino y camino y camino para hacer en diferentes tracks. Tenés cortitos de 3 kilómetros, de 1 kilómetro y pico, de 60 kilómetros y vos podés elegir, en el medio se van cruzando y podés elegir por dónde seguir. Es como elige tu propia aventura, pero en el bosque encantado. Se ve todo muy bonito, hay un poco de viento, o sea, ya es frío. Así que te recomiendo una campera antiviento si viniste en esta época. Estamos en septiembre, está terminando el verano y llueve un montón. Por este camino nos encontramos con varios de estos hormigueros que son gigantes. Entonces, este hormiguero, por ser tan grande, debe tener 30 años por lo menos, ¿no entiendes? Las hormigas todavía están porque no hace tanto frío todavía. Y lo que te garantiza la aparición de estos hormigueros, o que haya estos hormigueros, es que en el camino no va a haber víboras. O sea, en esta zona no hay víboras, porque sí hay víboras venenosas en Finlandia, así que tenés que tener cuidado con eso. Y el hormiguero es un indicador de que este lugar está tranqui, a salvo. Esta es la época en la que hay temporada de manzanas finlandesas, que no se las pueden perder si vienen, son riquísimas, son chiquititas, súper jugosas, súper dulces. Y de hongos. Así que pueden juntar champiñones y otros más que tienen nombre finlandés, no es la pena ir a los días. Pero, si te los podés venir a juntar acá, gratis, te tenés que traer como un cuchillito para no arrancarlos, entonces no sentías más fácil. Mirá esto, pisás y te hundís, se te hunde el piso. Qué impresión. Tipo los consejos de siempre, buen calzado, medidas que se puedan mojar y que no te sientas mal del frío, o sea, medidas de lana o las que tengo yo. Yo tengo zapatillas comunes, no tengo zapatillas de trekking ni nada, de montaña, nada. Pero tengo unas medias que son impermeables y son la bomba, porque está lleno de barro. Así que te conviene traer eso, abrigos, no demasiado, podés transpirar, agua un montón y, no sé, un mapa aquí, alegría. Gracias. 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 Gracias.